Para el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, Morena no tendrá el declive en el año 2027 a mitad del nuevo gobierno en México y ello es justo porque la que hoy lleva en la delantera las preferencias electorales, Claudia Sheinbaum Pardo, necesitará de un partido para sostener sus acciones gubernamentales en caso de ganar la presidencia de México. Aunque muchos dicen que Morena se debe de caer en el próximo sexenio, después de que salga López Obrador este año, yo no lo veo tan fácil por una razón. Claudia Sheinbaum necesita un partido político que sustente su trabajo de gobierno y político electoral y ese partido es Morena. Entonces ella tendrá un compromiso con Morena, yo así lo veo. Y si llega a la presidencia de la república, Morena tendrá un apoyo fundamental. El partido Morena es la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso impediría que Morena caiga en declive. La gobernadora Mara Lezama, pues que poniendo en alto su gobierno, pues esto necesariamente le impacta a Morena positivamente. Si va bien la gobernadora Mara Lezama, que va muy bien, pues Morena necesariamente le tiene que ir bien. El exmandatario en el estado dijo que, si bien es cierto que se vislumbra un decremento en el nivel de popularidad en el partido del presidente Morena, la realidad es que este declive no se vislumbra para inicios del 2027, sino podría ser hasta el 2030. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.